ya tenemos en línea a la señora a María Arguello, quien es la representante de Fiber Project. Muy buenos días, María, te habla Tibaira Altuve, bienvenida a la sección de productos y servicios del programa de mi condominio en la radio. Buenos días, ¿cómo está doctora? Bueno, aquí, contenta de tenerte en este programa y muy deseosa de escuchar los servicios que ustedes nos ofrecen. María, la primera pregunta, obligada, para todas las personas que nos visitan por primera vez, cuéntanos cómo nace esta empresa, cuáles son los orígenes y cómo hace para sostenerse en esta Venezuela del 2020. Claro que sí, con gusto, doctora. Bueno, somos una empresa que está constituida por ingenieros y técnicos de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Católica. Nos encanta el área tecnológica, cada uno de nosotros, de los integrantes de esta empresa, comenzó trabajando en otras empresas encargadas igual de la rama de la seguridad electrónica, tratando de garantizar siempre y generar seguridad para cada uno de nuestros clientes. Nos encantó la idea de formar un equipo y nace Fiber Project para ayudar a la mayor cantidad de personas posibles para generar ese tener, generar ese sentimiento de seguridad en sus casas, en sus residencias, en sus trabajos. Nosotros partimos desde el primero de julio del año dos mil diecinueve, como empezamos dos, una compañera universitaria, o sea, que es mi socia, en este momento, Adriana Rondón, y compañero también de estudios, Rafael Curra, que queríamos emprender, queríamos empezar porque nos encanta nuestro país, queremos ayudar al máximo, y adicionalmente nuestro cuarto socio, Alfonso Ramos, que era esa cuarta pieza fundamental para que nosotros pudiéramos generar esta empresa. Cuatro amigos que se reúnen con un propósito común en el año dos mil diecinueve. Y bueno, y prácticamente los los recibe la pandemia, María. Eso es correcto. Le da la bienvenida a la pandemia. Cuéntame cómo cómo se han llevado, cómo han hecho para para iniciarse en este. Yo digo que es uno de los escenarios más adversos que un emprendedor pueda tener, pero también estoy convencida de que todas las personas que han hecho, que han dado este paso durante pandemia, no los para nadie. Porque yo creo que no puede existir algo más difícil que lo que estamos viviendo. Cuéntame cómo les ha ido a ustedes durante este tiempo de pandemia. Muy bien, de verdad, muy bien. La idea aparte de querer alcanzar un nivel de calidad que no lo alcance nadie. Claro, aquí tiene que haber para todos y por igual, pero queríamos, teníamos la idea de trabajar muy bien, de hacer un trabajo de calidad. Hemos trabajado en muchos condominios, en muchos conjuntos residenciales, edificios y trabajos que que no tienen garantía. El concepto de garantía en Venezuela se ha perdido un poco con el tiempo. La garantía de un trabajo que uno sepa de que lo instalaron y no tienes que volver a llamar el técnico en dos meses, tres meses porque ya no se ven las cámaras, porque la alarma no está funcionando, porque el cerco eléctrico me lo dejaron sonando. Entonces, nosotros queremos un trabajo de garantía, un trabajo de calidad y básicamente de allí parte la idea de empezar la empresa. Hemos visto en condominios, más que todo, de que han hecho trabajos por, pero trabajos por querer salir del paso, trabajos muy mal hechos y en este caso nosotros trabajamos tanto como el suministro, la instalación y el mantenimiento, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento de que sepan de que va a haber un técnico de la mano que lo puedan llamar cuando haya un problema y que vas a tener ese, porque no todo es la venta, sino también el trabajo post-venta, de tener esa confianza con el cliente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitir en Fiber Project. Mira María, cuando ustedes hacen foco en los condominios como un nicho de mercado, ¿nacieron realmente así o ya ustedes en un momento dijeron, mira, el nicho ese de los condominios es atractivo para nosotros, vamos a presentarlo a nuestros temas? Todo empezó porque justamente el cerco de la casa de mi hermano estaba fallando. Nosotros teníamos los conocimientos básicos, nos capacitamos, cada uno de los ingenieros trabajamos básicamente cinco años en la rama. En mi caso, yo ahorita soy el gerente de ventas, tenemos el gerente para el área de proyectos, para el área de operaciones y partimos de, vamos a empezar con lo más sencillo, vamos a empezar, como dice uno, uno empieza desde la casa. Vamos a organizar, vamos a evaluar si tenemos la capacidad, si tenemos la planificación, si tenemos el arranque. Entonces, probamos con el primer cerco, que casualmente fue el cerco de mi hermano, que hizo una muy buena instalación, después partimos al primer trabajo que fue justamente en Altamira, estábamos en un cerco y empezamos con cerco. Después de allí, claro, ya nosotros teníamos la experiencia de trabajo, pero entonces estábamos probando para evaluar nuestro nivel de equipo y mira, un feedback muy bueno con la gente, bastante respeto y trabajo de calidad. Hasta el sol de hoy, desde hace tres años, está instalado el cerco y al cerco le hemos hecho sus dos mantenimientos preventivos y hemos trabajado al cien por ciento. Oye, qué bueno. Mira María, si pudiéramos brindarle a las personas que nos están escuchando en este momento y en este programa, estamos hablando con María Arguello, la representante de Ciber Project y estamos hablando de seguridad electrónica, entre otras cosas. Si pudiéramos presentarle un menú a nuestra audiencia, de cuáles son los servicios de ustedes, qué pudieras decirnos. Claro que sí, ahorita estamos trabajando en el área de circuito cerrado, lo que es el suministro, la instalación, el mantenimiento de cámaras de videovigilancia. Tenemos la instalación, el mantenimiento de las alarmas, de lo que sería la detección de incendio y las alarmas de seguridad. Trabajamos todo el área de cerco eléctrico, cableado estructurado también lo trabajamos, el cableado estructurado se define como la instalación y la interconexión de los equipos en red. No suministramos internet, pero hacemos toda la estructura. Estas son las áreas que nosotros estamos desempeñando actualmente, también trabajamos con motores de portón, estamos trabajando con videoporteros y con intercomunicadores también. Esas son las áreas que nosotros ahorita estamos desempeñando, tanto el suministro, o sea, lo que sería la venta del equipo y siempre trabajando con garantías. Trabajamos también la parte de iluminación, todo lo que sería instalación, la cometida eléctrica y toda la iluminación de oficinas, conjuntos residenciales y residencias. Mira, normalmente cuando un ingeniero llega a un condominio, lo digo por experiencia, ve una cantidad de errores, sobre todo de procedimientos, fallas que se van cometiendo. Tú pudieras compartir con nosotros cuáles son los errores más comunes que se cometen en los condominios en materia de esto de seguridad electrónica, de la instalación de equipos, que es lo que tú observas y que para ustedes es muy común ver en los condominios que visitan y con los condominios con los cuales trabajan. Claro que sí, con gusto. Te comento, por lo general nos ha pasado muchísimo que al momento de realizar una inspección, la mayoría de algunos técnicos, algunas personas que realizaron las instalaciones, no cumplen con el, para cuidar el cableado o cuidar los equipos que se están instalando. Colocan los equipos en sitios donde se pueden mojar, las cámaras no les colocan la protección a los conectores, entonces ese mantenimiento cuando lo vas a realizar, básicamente tienes que hacer un reemplazo de todo. ¿Cuál es la norma? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si yo voy a instalar un cerco eléctrico, mi energizador tiene que estar en un sitio donde no haya mucha humedad, tiene que estar en un sitio donde esté protegido, la conexión del cableado tiene que estar con su tubería, que la gran mayoría de las conexiones que se hacen aquí en Venezuela, que con el favor de Dios iremos realizando esas modificaciones y que todo el mundo se pondrá en norma, los cables lo colocan al aire libre. El cableado, existe cableado que es para exterior, pero ese cableado debe llevar una tubería para poder mantener ese servicio, ese trabajo durante el tiempo, cosa que ahorita no lo hemos estado bien. Sabemos que la situación puede estar un poquito compleja, pero siempre hay que hacer una inversión que dure en el tiempo, eso es lo más importante. Entonces, esa es la mayor cantidad de fallas que hemos visto, cable que no se cubre, conexiones que están al aire libre, que se pueden mojar, y que claro que nosotros lo ofrecemos a nuestros clientes, la manera correcta de realizar esta instalación es esta, y siempre ayudando al cliente y adaptándonos a las necesidades que tengan en ese momento. Bueno María, esa es la diferencia entre un vendedor y un proveedor de servicio profesional como son ustedes. Ustedes no solamente le van a vender productos, sino que justamente le van a dar esa asesoría que necesita el cliente. Claro que sí, y totalmente gratuita, la asesoría es gratuita porque más que vender, y dar una asesoría completa. Eso quería preguntarte, si esa primera visita al condominio tenía algún costo para para lo solicitar. No tiene ningún costo de parte de Fiberpro y ahorita las inspecciones son totalmente gratuitas, es lo que te comentaba, una inspección que ayuda al cliente a entender qué es lo que está pasando en ese momento, por qué está fallando su sistema, y qué necesita para repararlo, o para realizarle el mantenimiento, o para instalar algo desde cero. Es una asesoría totalmente gratuita y completa. Nosotros lo que queremos es ayudar y para que todos tengan un sistema en que no tengan, porque es muy molesto instalar un sistema que esté fallando a cada rato. Vamos a hacer una inversión, una inversión que nos dure en el tiempo. Esa es la meta de Fiberpro proyecto. Mira María, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes para poder pedir una asesoría, una visita al condominio, o ya directamente contratar un servicio? Perfecto, te voy a indicar el número de teléfono, nuestro contacto por WhatsApp, que es el 0412 716 2011 te lo repito por favor repite el número ajá, 0412 716 2011 ese es nuestro número de teléfono de contacto, y también nos pueden, se pueden comunicar con nosotros a través de arroba, por Instagram arroba Fiberprojects esa es nuestra cuenta en Instagram Bueno, ya ustedes saben Fiberprojects con ese al final en la cuenta de Instagram ya le dio María las coordenadas de los teléfonos para que usted pueda comunicarse Mira, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta sección de productos y servicios quiero que sepas que los micrófonos de mi condominio en la radio y de esta sección están absolutamente dispuestos para el momento en que lances un producto diferente, tengas algún contenido de interés que compartir con nuestra audiencia alguna noticia que quieras compartir con nosotros aquí estamos a la orden y envíale mis saludos totalmente agradecido al resto del equipo al resto del equipo que tenga el mejor desempeño para todos gracias un abrazo muchísimas gracias por la oportunidad gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos